Que va muy rápido La colocación de la membrana es por abajo de la charola Sí, de acuerdo Hasta el tope Y detrás, y de atrás No, no, no Tiene que ir exactamente alineado Tiene que ir alineado Para que lo acomode entonces, ¿no? Sí, porque las duras largas Sí, se tiende a abrir, ¿no? Sí, pero fíjate que sí Si tú lo ajustas a las guías de atrás Con la rodillante así, tal cual, alineadas Con una regla, ¿no? Y conforme la máquina va avanzando Tú aquí es donde controlas El material Cuando va avanzando, ahí tú no tú vas a controlar Y el problema es el final El final es donde se tiende a abrir ligeramente Y ahí es donde tú debes de tener que llamar Sí, y darle un punto Ah, ya se puede Bien, el otro lado El otro lado Entra, dale Ahora, y tú Abre la obra de aquí Por aquí encima Y ese es el tope Y este es el tope Aquí le puedes, como opcional Le puedes poner un accesorio Para que te mantenga la Para que no se hagan olas Efectivamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!